hola que tal amigos aquí es un nuestro comentario nuevo y seguimos con esto que viene siendo reaccionando a clics de pocax day y pues bueno nos quedamos en esta parte número 169 y como saben en la descripción dejaré el enlace de este canal que se dedica pues está subiendo pues clics de la comunidad y bueno vamos a ver qué tal vamos y creo que es una pesceta y lo mató poco 46, 900, 800 45 Nada mal, nada mal Solo si es por ustedes, ¿no? Porra, pensando que yo voy a morrer aquí Está maluco ¿Qué? Es una DZ reciente Uy, se va, se va, se va, se va, se va el Dragonite Se va el Dragonite, creo ¿Qué? 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 Vamos ¿Qué, mamá? ¡Vaya! ¡Fue! ¡Oh, my God! ¡Se salvó! ¿Qué raro más tarde? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Creo que está viendo a otra persona por televisión, me parece Reaccionando, pues La misma persona, la misma persona Uy, se le horrearon muchos No, 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 no ¡Dows morrió! ¡Dows morrió mucho, mano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mentira! ¡Dows joga mucho! ¡Morrió! ¡Ya se había salvado! ¡Mero! ¿Alguien? ¡M sobra! ¡M Malas vergas tenía él Mano, pero ese es burro, era solo puñar el perro, era solo puñar el perro, el cara lo dejó de morrer Mi Dios, mano Ah, te vamos Uy, él cayó 2269 2.2 ca... 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 Se la... Sobrevive, sobrevive Está sobreviviendo Uy 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 Puede, 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 puede ¡Ahora no! ¡Ahora no! 8% Es que vale el dinero ¡Es eso, chicos! ¡Es eso! ¿Cómo se hace así? Parece otro dinero ¡Ah, es eso! ¡Vamos a pensar dos veces! ¡Doni! ¡Eso! 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 ¿Cayfundin? ¡Nivel 400! ¡Nos! ¡Manu! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Coito de um reflexo! ¡Mister Dex! No, no Por incrível que parezca Morre, morre Ah, que bom Matando o Pince E capturando agora Vou pegar neses aqui Um deles vai entrar Eu vou capturar Espera É isso Obrigado pela moral E este Responde a artefacto Os mods podem ser peligrosos Não, não, não Não, não, não Tive um fora da tela ali Ah 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 Nivele é 166 Que igual é um Me guapo O cara morreu? Cora por do boludo aliá Ah 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 que va para gui i y man certeza que ia dar muchos problemas uy Dios no no puede ser tuvo una muy mala racha penta kill no 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 me voy a dormir mejor jajajajaj uuuy muchas muertes eh de los mimos jodeo jodeo calma de no 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 pero va a ser muy difícil de el mustang uuuh sil氏 muchira como hoy jayah jajaja bueno dale me equivoqué me equivoqué ok, vamos a darle su like ya bueno, nos estamos viendo en el próximo traccionando clics de poke aquí, estuvieron buenos estuvieron buenos muchos errores, realmente muchos errores pero pues, suele pasar bueno y nos vemos